Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Pérez. Bienvenidos a este, mi primer video en YouTube. Los invito a que me sigan, me apoyen y le den like a los videos. Cada viernes tendremos video, así que bienvenidos sean. Aquí entonces les voy a mostrar cómo voy a hacer ese diseño que les puse en la imagen. También es un diseño de verano, un diseño bastante largo, o sea, unas uñas bastante largas con colores neón. Entonces lo primero que vamos a hacer para esta uña es hacer un difuminado de los colores neón en el orden en el que va el arco iris. No me preocupo mucho por el difuminado porque le voy a hacer un diseño encima. Entonces pues en realidad no me tengo que preocupar mucho por eso. Si fuésemos a hacer otra cosa, o sea, que se fuera a quedar así, pues está bien. Hay que tener pues mucho cuidado y estar pendiente de eso. Aquí con esta segunda uña lo único que estoy haciendo es darle un poquito de estructura. Lo pueden hacer con el gel, perdón, con el acrílico transparente, con otro rosado, con el cover que quieran. Yo pues uso ese. A ese le voy a hacer un diseño, entonces pues, un diseño con gel, entonces pues realmente no importa el color en sí, ¿cierto? Bueno, en este lo que voy a hacer es hacer mitad de un color cover y mitad de un difuminado como la primera uña de los acrílicos en tono neón. Entonces hago la mitad de la uña, tratando pues al máximo que me quede derechita, pero otra vez sin preocuparme, porque cuando se seque yo lo voy a limar. Entonces pues no hay ningún problema con eso, ¿cierto? Mientras esta uña se seca, para poder limarla, nos vamos a la cuarta uña. Vamos, no sabía realmente cómo lo iba a hacer, entonces yo empecé a meter ahí, pensé que iba a hacerlo como de ladito, pero al fin no. Decidí hacer como otra vez el mismo difuminado pues. Entonces, así empecé, si ven, como que lo hice para un ladito y para el otro, y no, terminó siendo como un difuminado como la primera uña. Ahí también se va a hacer un diseño con gel. Entonces pues tampoco se necesita pues que quede tan súper perfecto. Bueno, aquí ya entonces vuelvo, ya limé y vuelvo entonces otra vez a esta uña para poner los geles, ay Dios mío, ay, para poder poner los acrílicos de color neón. Este, pero esta vez los puse al revés, o sea, en vez de empezar con el morado, empecé con el rosado y terminé con el morado, ¿cierto? Entonces al final, obviamente le tenía que poner mirellita, o glitter, o escarcha, o como lo conozcan en sus países, en sus lugares, porque me encanta. Me encanta la mirellita y pues bueno, trato de siempre ponerle un set, en un set poner la mirellita pues, obviamente si la cliente lo quiere, ¿cierto? Entonces ahora voy a hacer una palma, voy a dibujar una palma, yo no soy la mejor dibujando. De hecho, pues apenas estoy como metiéndome en eso, porque yo, la verdad, yo lo que uso son stickers y cositas así, porque yo dibujando no me atrevía para nada. Y me dio como por atreverme y bueno, no es que sea la mejor, pero bueno, algo sale, ¿no? Entonces, aquí estoy usando el painting gel, ahí me equivoqué, antes de curarlo lo limpié y lo volví a hacer. Empecé pues a hacerle las hojitas, como quien dice, de la palma. Todas estas, todos estos diseños se van a encapsular. Entonces lo sequé en la lámpara. Ahora lo que voy a hacer en esta uña es ponerle una capa de gel blanco. Me hubiese gustado más si hubiera sido este, un gel blanco lechoso, que se hubiera podido ver un poquito más, pero bueno, así quedó, ¿cierto? O sea, lo pueden hacer así, les va a quedar muchísimo más, muchísimo mejor, según pues mi concepto, ¿no? Bueno, entonces lo que hice es, estando mojado, le puse las burbujitas y lo metí a curar a la lámpara. Ya de ahí pues lo seco, lo limpio y le doy una limadita pues porque quedan, a veces como por los laditos se sale o queda como levantadito y eso, ¿cierto? Ahí ven la puntica que tiene como así levantadito, pues lo limo un poquito y ya. Bueno, entonces lo que voy a hacer en esta otra uña es, puse una capa de esmalte en gel blanco también, le puse un papel de esos plásticos, no sé realmente cómo los llamen. Y entonces empecé a darle como textura, así como arrugadito, ahí se me salió, pero entonces lo volví, lo puse ahí, lo pegué ahí, ¿cierto? Entonces ya lo curé en la lámpara, saqué el papelito y entonces lo que hice ahora fue con el pincel bastante húmedo, con mucha humedad, vamos a poner los colores de acrílico que queremos. Yo obviamente pues puse neón porque pues de eso se trata el set, ¿no? Este, pero no los puse todos, quise poner como un poquito más de color, o sea, poquitos colores pero en bastante cantidad, en cantidades más grandes, entonces pues solamente puse esos. Todos estos, todas estas uñas, como les dije, las voy a encapsular, cada quien tiene su forma de encapsular, una sola perla, varias perlas. Yo por lo menos les cuento que yo soy una persona que está empezando pues entre comillas, porque yo me gradué aproximadamente hace unos ocho meses, más o menos. Pero pues yo antes de haberme graduado de técnica de uñas pues había, me había metido yo sola pues a ver videos y comprar cositas y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces realmente pues no sé ni cuánto llevo de experiencia, yo no tenía clientas obviamente porque pues yo no sabía, yo no tenía una licencia, nada de eso. Ahora pues no tengo, no estoy haciendo así muchas clientas pues por lo que está pasando. Y bueno, pues cuando vuelva a tener clientes pues les tendré videos de clientes. Ahora lo que estoy haciendo es limar, limando con la, con el drill, con esa punta yo me ayudo bastante para la cutícula y para los laterales también darle un poquito de forma para no tener que pues lidiar tanto con la lima para darle la forma. Me queda muchísimo más fácil pues. Les cuento que limar, sobre todo limar en estas uñitas, en estas manos de práctica es bastante complicado. O sea, se mueven, se salen, toca, no, 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 yo de ahora en adelante lo que voy a hacer es, la limada no se las voy a mostrar si no es con una persona real porque se me hace más fácil coger la uña en sí y limar la parte y después ponerla ahí. El resto de las cosas sí, pero la limada es bastante complicada. Bueno, entonces aquí lo que estoy haciendo es ya la decoración, ya todas las uñas están encapsuladas y están limadas. Entonces le hice unas líneas con el spider gel, que buenísimo, porque para los que no sabemos hacer las líneas pues súper, súper derechitas, eso es lo mejor. Aquí voy a aplicar las piedritas, aplico pues, en realidad iban para arriba y pues mientras iba pegando se fueron bajando y yo ve, me gustó como que bastante así, este, para abajo, como si fuera un collarcito. Pues me pareció chévere, fue por accidente, pero bueno, entonces estoy tratando en esta otra de ponerlas derechitas con una lima, lo que más pueda y esta es la mejor parte. Para mí esta es la mejor parte cuando le pones el gel transparente y puedes ver la realidad de cómo te queda el diseño. Bueno, pues esto es todo por hoy, fue bastante rapidito, no tuvo mucha explicación porque fueron cuatro diseños diferentes. Si de pronto quieren que lo tengan más explicadito alguna cosa o algún tema en específico que quieran, pues me lo dejan saber en los comentarios. Si les gustó, no se les olvide pues darle like, suscribirse a mi canal donde voy a tener un video cada viernes a las 4 de la tarde. También les puedo ir contando cositas sobre mí en este mundo de las uñas de cómo empecé y pues todo eso si les interesa, me lo dejan saber en los comentarios y haré entonces como un story time y pues a la misma vez explicándoles pues lo que tengo que hacer. Si hay algún diseño en específico, como les dije que quieren ver alguna técnica, alguna cosa, pues entonces no duden en dejarlo en los comentarios. Y yo les estaré contestando, no se les olvide otra vez suscribirse, darle like, darle compartir y muchas gracias por dejar ese granito de arena y por ayudarme. Que tengan una buena tarde. Gracias.